Fonzi, G1 Si sabes que ya llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo hoy G1 Vi que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Hola Tú, tú eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se acelera el pulso Oye, ya, ya me está gustando más de lo normal Todo mi sentido va pidiendo más Esto hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito, quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero respirarte a veces despacito Toma las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Sube, sube, sube Quiero que entregar tu pelo, quiero hacer tu ritmo El que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Favoritos, favoritos, baby Tengo que subir y pasar tus horas de peligro Hasta provocar tus gritos Pasito a pasito, sube, 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 sube Pasito a pasito, sube, 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 sube Nos vamos pegando poquito a poquito Y es que esa belleza es un rompecabezas Pero pa' montarlo aquí tengo la fiesta Pero pa' montarlo aquí tengo la fiesta Despacito, quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero respirarte a veces despacito Toma las paredes de tu laberinto Hacer de tu cuerpo tu manuscrito Sube, sube Quiero que entregar tu pelo, quiero hacer tu ritmo El que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Favoritos, favoritos, baby Tengo que subir y pasar tus horas de peligro Hasta provocar tus gritos No te olvides pa' me lleno Despacito Vamos a hacerlo en una playa en Puerto Rico Hasta que las olas griten hay bendito Para que mi sello se quede contigo Pasito a pasito Sube, suavecito Lo vamos pegando poquito a poquito Que te diga mis amigos acá Tus lugares favoritos Favoritos, favoritos Despacito Sube, suavecito Lo vamos pegando poquito a poquito Hasta que las olas griten hay bendito Pero solo se que olvides tu apellido Despacito